Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a comenzar ya la unidad cuatro, la cual dura relativamente poco, pero vamos a sacarle todo el provecho que podamos. Y vamos a empezar construyendo una generalización de uniones e intersecciones a la noción que ya habíamos visto en la teoría de conjuntos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a generalizar la noción de unión de dos conjuntos y de intersección de dos conjuntos a la intersección de más conjuntos. Pueden ser tres, como en este ejemplo, o pueden ser una cantidad finita llamada n de conjuntos, o puede ser una cantidad infinita, o enumerada según los números naturales, o puede ser, de hecho, cualquier tipo de enumeración. Entonces, vamos a empezar primero con este ejemplo. Tenemos estos conjuntos y deseamos construir la unión y la intersección de ellos. Básicamente, la unión de los tres conjuntos no va a ser otra cosa, que pues, como hay ley asociativa, yo podría empezar a hacer uniones en cualquier orden, y básicamente lo que voy a tener que hacer es ir colocando una lista donde estén todos los elementos que aparecen en los tres conjuntos. Entonces, podría, por ejemplo, agregar los de A. Luego poner los de B que no estén repetidos, que serían en todo caso el 1 y el 3. De ahí el 0, 2 y 4 ya estaban en la lista. Y luego incluir de C los que faltan, que sería el 6. Perdón, el 6 ya estaba. Y el 9 nada más. Entonces, básicamente, esta es una lista de elementos donde básicamente podemos decir que cualquier elemento que está aquí en esta unión, por ejemplo, el 1, pertenece a alguno de estos tres conjuntos. Inicialmente, si no tenemos los conjuntos, no podríamos saber cuál, pero sí sabemos que pertenece a uno de los tres. Por otro lado, la intersección sería básicamente ver cuáles son los elementos que hay en común a los tres conjuntos. Y pues visualmente podemos llegar rápido a la conclusión de que únicamente es el 0. Solamente el 0 está en los tres conjuntos. Entonces, esa sería la intersección. Ahora bien, resulta que cuando tenemos uniones e intersecciones de tres conjuntos, o simplemente hay tres conjuntos en juego, técnicamente podremos visualizarlo como un diagrama de Venn. Y la unión como tal, pues vamos a ver si tenemos, perdón, este es el conjunto universal. Tenemos aquí el conjunto A, aquí el conjunto B, y aquí abajo el conjunto C. Y pues la unión sería todo. Todo el espacio que ocupen los tres conjuntos. Y la intersección sería algo así. La intersección de los tres conjuntos sería el espacio que es común a los tres círculos, en este caso, que corresponden a los tres conjuntos. O sea, esta parte de aquí. Incluso vean que si yo colocara los elementos a los que pertenecen, yo podría distribuirlos de forma que aparezcan aquí bien identificados. Por ejemplo, yo sé que en los tres está el cero, o sea que aquí iría el cero. Y de ahí, pues, podría empezar a sacar qué números van en cada espacio. Por ejemplo, en este pequeño espacio de aquí, esa es la intersección de A y B, que no está en la intersección de los tres. O sea que este espacio en rojo, técnicamente sería algo así. sería A intersección B sin A intersección B intersección C. Que esto podría fácilmente comprobarse que es igual a A intersección B y todo esto menos C. No es nada difícil de comprobar. Pero bien, eso ya no es tanto lo que nos interesa en este momento, pero sí poder visualizar qué elementos irían aquí. Por ejemplo, A intersección B irían el cero, el dos y el cuatro. Entonces, si el cero ya estaba descrito, entonces aquí irían el dos y el cuatro. Ahora, en este espacio de acá abajo, esa es la intersección de A y C. Y podemos ver que en la intersección de A y C están el cero y el seis. Entonces, como el cero ya está en la intersección de los tres, entonces faltaría el seis aquí. Ahora, este espacio es la intersección de B y C. Bueno, de hecho, todo esto es la intersección de B y C. Pero este espacio de aquí es lo que le faltaría para completar esa intersección. Entonces, la intersección de B y C es simplemente cero, tres. Como ya está el cero, en este espacio iría el tres. Y el resto de elementos solamente hay que colocarlos. Por ejemplo, el A está cero, dos, cuatro, seis. Solo resta colocar el ocho. En B están cero, falta el uno, dos, tres y cuatro. Y en C están cero, tres, seis, falta el nueve. Entonces, así se visualizarían los conjuntos si colocáramos los elementos. Pero esto de aquí, donde está la intersección de los tres, es A intersección B, intersección C. Ok, entonces, ahora con esa noción inicial, podríamos intentar generalizarlo y definir algo más generalizado, más general. Entonces, vamos a ver. Entonces, la unión de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene a todos aquellos elementos que pertenecen al menos uno de los conjuntos. de cuáles conjuntos de los conjuntos de la colección. Entonces, esta definición como tal, nos sirve para representar las siguientes situaciones. Por ejemplo, si yo tengo la unión de una cantidad finita de conjuntos enumerados desde el uno hasta el n, a subimos así, nosotros lo podríamos escribir como la unión para i igual uno hasta n de los a sub i. Reitero, este es el caso finito. Es decir, cuando hay una cantidad finita de conjuntos. Ahora bien, el caso infinito sería empezar para unir a sub uno, a sub dos y puntos suspensivos. No llegamos hasta algún lugar porque hay infinitos, pero esto sería la unión desde i igual uno hasta infinito de a sub i. Entonces, este es el caso infinito, pero es un tipo especial de infinito. En esta clase no vamos a entrar en detalle de a qué llamamos exactamente de esta forma, pero este es el caso infinito contable. Pero en resumen, todo lo que se pueda contar utilizando los números naturales o los números enteros, incluso los números racionales, pero centrémonos solo en los primeros dos. Todo lo que se pueda contar con los naturales o con los enteros es contable. ¿Y qué cosas no se pueden contar como con las naturales o con los enteros? Los números reales, por ejemplo, los números que hay en un intervalo, por ejemplo, de cero a uno, los números reales que hay en este intervalo de aquí, no se pueden contar utilizando los números enteros. Entonces, básicamente, esos son ejemplos de conjunto o caso, o mejor dicho, donde no tenemos una cantidad contable de elementos, pero cuando sí tenemos una cantidad contable, como en el caso que quiero ilustrar, llamamos infinito contable. Entonces, y el caso más general de todos, ni siquiera admite una representación como esta, simplemente es directamente la unión para los alfa que pertenecen al conjunto A. Esta es como una A en cursiva o algo así, de los conjuntos A sub alfa. Entonces, esta es la unión generalizada en la forma más general. Entonces, estamos diciendo aquí que hay ciertos conjuntos que la forma de identificarlos no es a través de un número entero, sino que a través de un valor alfa. Y este alfa pertenece a un conjunto donde este conjunto es llamado conjunto de índices. entonces uno podría de repente por ejemplo, así un pequeño ejemplo que luego vamos a hacer otros más más prácticos, pero si yo quisiera por ejemplo piense que yo podría a ver piense que yo podría realizar la siguiente unión, la unión de los de los B que pertenecen al conjunto potencia de A y voy a unir todos los B. O sea que básicamente aquí lo que estoy haciendo es colocar todos los subconjuntos de A, o sea los elementos del conjunto potencia y estoy haciendo la unión de sus elementos. O sea que básicamente lo que obtendría aquí es A y se los pongo o les ilustra esta pequeña situación de aquí con un ejemplo bien básico. Si A es el conjunto de A y B entonces el conjunto potencia de A consiste de cuatro elementos el conjunto vacío el conjunto que tiene por elemento A el conjunto que tiene por elemento B y el conjunto A que también lo podemos visualizar de esta forma para fines operacionales. Entonces este es el conjunto potencia y qué significa esta unión la unión de los B que pertenecen al conjunto potencia de A y estoy uniendo los B esto sería básicamente la unión del vacío con la unión de este conjunto unión con este conjunto unión con este conjunto o sea que la forma de recorrer o la forma de saber qué estoy uniendo consiste en recorrer este conjunto de aquí hoy en día hay estrategias o métodos o lenguajes de programación incluso en los cuales nos permiten hacer iteraciones a través de los elementos de un conjunto y si yo quisiera por ejemplo si los elementos de ese conjunto son otros conjuntos yo podría realizar la operación de unión simplemente recorriendo los elementos de este conjunto que le estoy dando acá abajo entonces esa sería una ilustración de este pequeño ejemplo de esta unión más general y al final de cuentas si hacemos esta unión nos podemos dar cuenta que es igual al conjunto que tiene por elementos a como a b y ese es el conjunto a entonces aquí les puedo ilustrar nada más como un pequeño ejemplo que esta igualdad es verdadera no es una demostración en sí solo es una ilustración solo estoy mostrando que un caso en el que se cumplen de los infinitos que hay para los cuales se cumple pero bien entonces tenemos esto principalmente en esta clase solo nos va a interesar hacer uniones como las primeras dos tipos sin embargo ya en clases más avanzadas por ejemplo de matemática como en topología ahí sí se necesita utilizar más este tipo de concepto más general entonces por eso solamente se los muestro y les platico sobre ahora voy a vamos a definir una situación parecida pero para la intersección entonces la intersección de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene a todos aquellos elementos que están en todos los conjuntos en todos los conjuntos de la colección y de nuevo esto sirve para representar las mismas tres situaciones de arriba pero para intersección en el caso finito tenemos que la intersección esta se puede representar así y este es el caso finito que por cierto esta generalización de uniones e intersecciones de conjuntos también se puede encontrar aplicación por ejemplo en en clases como procesos estocásticos estadística dos y básicamente teoría de la medida también pero ya estoy yendo un poquito más adelante pero el punto es que esta generalización es necesaria comprenderla sobre todo si usted estudia matemáticas si usted estudia sistemas igualmente es útil manejar este tipo de situaciones pero estoy un poco más familiarizado con las de matemáticas pero igualmente si se les puede y se pueden llegar a utilizar bien entonces para el caso infinito tenemos la misma situación en la intersección parte igual uno hasta infinito de los a sub y este es el caso infinito contado y pues el caso más general se vería muy de forma muy parecida a la que vimos antes bien entonces vamos a ilustrar ahora un y las aplicaciones o mejor dicho vamos a ilustrar un tipo de situaciones que ocurre frecuentemente en uniones e intersecciones ya sea finitas o infinitas primero vamos a ir con las finitas entonces vamos a llamar este ejemplo uno y fíjense primero dice que para cada i que va desde uno hasta infinito definamos a sub como como el conjunto que va desde i hasta infinito haciendo o avanzando de uno en uno note que entonces que a sub uno sería uno dos tres cuatro así hasta infinito a sub dos sería un conjunto similar pero que empiece en dos y a dos tres cuatro y así hacia adelante y así con cada uno entonces para estos conjuntos vamos a calcular la unión desde igual uno hasta un número n y también vamos a determinar la intersección desde igual uno hasta un cierto número n ok entonces con la unión vea que básicamente tenemos que hacer la unión de los y que van desde uno hasta n de los conjuntos que tienen esta forma entonces aquí tenemos que practicar un poco nuestra perspectiva porque tenemos que ser capaces de visualizar cómo se ven estos conjuntos para poder hacer esta esta unión porque fíjense bien los conjuntos como tal empiezan en el número y y de ahí siguen su paso de uno en uno hasta infinito ok entonces realmente el a sub uno empezaría en uno y iría luego dos tres así hasta infinito luego el a sub dos empezaría en dos pero es casi el mismo conjunto solo que empieza en dos el a sub tres es casi el mismo conjunto pero empieza en tres y así hasta el a sub n que sería casi el mismo conjunto pero empezando en n o sea que la unión como tal debe de ser igual a este conjunto infinito porque porque en esencia podemos notar de que todos los a sub de que cada a sub está dentro del anterior eso lo podemos observar nosotros podemos ver que a sub dos por ejemplo está contenido en a sub uno porque porque este conjunto es dos tres cuatro y así continúa hasta el infinito y estamos diciendo que está contenido en este conjunto de aquí pues podemos ver que sí es cierto y de hecho lo mismo sucede que si en lugar de dos hubiese dicho a sub tres o a sub cuatro o hasta a sub n entonces realmente todos los conjuntos están dentro de a sub uno y si yo hago la unión entonces voy a tener los elementos de a sub uno porque es el más grande entonces como les digo aquí es más o menos tener una perspectiva de cómo se ven los conjuntos para saber cómo hacer la unión o la intersección porque ahora fijémonos que la intersección sigue un proceso análisis similar perdón vamos el termino entonces ahora lo que tenemos que ver es qué hay en común entonces piensen que cuando tenemos esta inclusión de aquí que a sub 2 está contenido en un a sub 1 lo que está en común es el conjunto más pequeño en sí y lo que lo que queremos son elementos que estén en todos los conjuntos entonces empecemos a revisar por ejemplo el 4 el 4 pertenece a a sub 1 si 4 pertenece a a sub 2 4 pertenece a a sub 3 4 también pertenece a a sub 4 podríamos decir que el 4 está en todos por esas primeras nociones pero si damos un paso más allá 4 resulta que no pertenece a a sub 5 porque el a sub 5 empezaría en 5 entonces aquí en general si llegamos hasta un cierto número n el 4 no pertenecería a a sub n a menos que n fuese 4 pero es solamente una una situación particular en sí no buscamos el valor de n en ningún momento entonces ok lo que podemos ir viendo es que el número 4 dejó de estar en el a sub 5 así mismo el número 1 dejó de estar en los conjuntos a partir del a sub 2 porque vea que también el 4 no va a estar en a sub 6 ni en ninguno que sea con un índice más grande entonces nosotros de momento podríamos solamente llegar a concluir de que el número k no va a pertenecer a a sub k más 1 ni ninguno que sea con un índice más grande ok entonces básicamente esto lo que me hace es descartar todos los números desde el 1 hasta el n menos 1 por lo tanto esta intersección de aquí debe de ser n n más 1 n más 2 y así hasta infinito nos quedamos con la idea porque esto es básicamente darse cuenta de esto es la clave porque el 1 no puede estar porque en a sub 2 se sale el 2 no puede estar porque en a sub 3 se sale pero y resulta que el a sub el n menos 1 no puede estar en la intersección porque en a sub n se sale pero como llegamos o terminamos hasta el índice n el n no se sale de ningún conjunto porque se saldría del a sub n más 1 pero la intersección era hasta el número n entonces realmente no se saldría si nos detenemos en el número n así que este debe de ser el conjunto de la intersección entonces de nuevo aquí hay que hacer bastante énfasis en comprender cómo se comportan los conjuntos entonces aquí no es tanto de saber hacer unión o de saber hacer intersección es de comprender los conjuntos en sí bien ahora vamos a un ejemplo dos en el cual vamos a hacer una situación parecida pero en el caso de un chinito pero vamos a cambiar los conjuntos para variar un poco suponga que a a sub i es igual al conjunto uno dos tres así hasta el número i para i igual uno dos tres así hasta infinito o sea que una vez fijado el número i se construye este conjunto a sub i entonces determine la unión desde igual uno hasta infinito o sea la unión de todos los a sub i y también la intersección de todos los a sub i desde igual uno hasta infinito de nuevo vamos a tener que hacer un análisis de estos conjuntos para poder dar con esta unión vea que esta unión en realidad es unir todos los conjuntos que tienen esta forma y lo que podemos darnos cuenta aquí es que básicamente cada a sub i es igual al conjunto anterior pero agregándole un nuevo término o sea que para poder dar esta igualdad es importante darnos cuenta que a sub i es igual a sub i menos uno pero añadiendole el i entonces básicamente lo que estamos diciendo aquí es que lo que vamos a ir haciendo al hacer esta unión es solamente ir agregando cada vez un nuevo elemento porque en el a sub uno yo tendría el común eso es otra cosa el a sub uno empezaría en uno y terminaría en uno o sea que solo hay un elemento de ahí como como hago la unión con a sub dos pues no solamente le agrego el número dos de ahí le agrego el número tres para cuando i valga tres de ahí le agrego el cuatro cuando i valga cuatro y así entonces como i recorre desde i igual uno hasta infinito básicamente vamos a ir metiendo toda la infinidad de números enteros positivos hasta que estén todos o sea que esta unión de aquí son todos los enteros positivos entonces ahí estaría y ahora interesante también es ver la intersección en este caso vamos a tener que hacer un análisis parecido al que estábamos haciendo acá arriba con los números en particular usemos el mismo cuatro de ejemplo cuatro pertenece a a sub uno verdad el cuatro también pertenece a a sub dos el cuatro pertenece a a sub tres el cuatro pertenece a a sub cuatro perdón a ver no hay un errorcito aquí el cuatro no pertenece a a sub uno porque a sub uno es solamente esto tampoco pertenece a a sub dos porque a sub dos son solamente el uno y el dos a sub tres son solamente uno dos y tres así que tampoco pertenece aquí o sea que el a sub cuatro pertenece en a sub cuatro y en todos los que vayan por delante porque después en el a sub cinco sería todos los conjuntos todos los elementos que ya estaban añadiendole el cinco o sea que el cuatro ya estaba entonces va a pertenecer a a sub cinco a sub seis a a sub siete y así hasta infinito o sea que el cuatro solamente va a estar desde i igual cuatro hasta infinito pero en los primeros tres no así que no puede estar en la intersección porque para que esté en la intersección tiene que estar en todos entonces el cuatro no puede estar situación similar aparece con el tres el tres no está en a sub uno no está en a sub dos aparece en el a sub tres y en los que están adelante pero no está en todos con el dos ocurre lo mismo porque aparece del conjunto a sub dos hasta el a infinito como se quiera decir pero avanza hasta infinito pero no está en el a sub uno pero el uno el uno sí está en todos los conjuntos porque básicamente empieza en un uno así que esta intersección de aquí realmente solamente es el conjunto que tiene por elemento a uno no puede haber más porque cualquier otro número que queramos añadir aquí se sale en o mejor dicho no está en a sub uno y si no está en a sub uno no puede estar en la intersección porque tiene que estar en todos y de hecho este conjunto de aquí es exactamente a sub uno eso es mera casualidad no siempre es igual al primero o sea no siempre ocurre que la intersección de todo esto es igual al primero eso es mera casualidad ok entonces solo para comentar y bien entonces para culminar esta discusión sobre uniones e intersecciones arbitrarias vamos a bueno les voy a mostrar una propiedad mejor dicho les voy a enlistar dos propiedades y vamos a demostrar una que son las leyes de de morgan generalizadas pero antes de eso necesito decirles una cosa porque si no entonces esto va a verse un poco un poco entendible si dejen me bajar esto aquí aquí entonces primero ¿qué significa que x pertenezca a una unión voy a colocar aquí hasta n pero aquí podría ir perfectamente un infinito y seguiría siendo válido ¿qué significa esto? bueno esto es equivalente a decir que x pertenece a a sub para algún y que va desde 1 hasta n si fuese infinito iría desde 1 hasta infinito pero igual eso es lo que significa que x pertenece a sub y para alguno ahora ¿qué significa que x pertenezca a la intersección? pues significa que x pertenece a sub y para todos para todo y entonces y obviamente las negaciones va a consistir en en poder hacer la negación del enunciado cuantificado que está aquí si x no pertenece a la unión significa que x no pertenece a sub para todo y que va desde 1 hasta n y que x no pertenezca a la intersección significa que x no pertenece a sub para alguno lo cual tiene perfecto sentido y sobre todo esta última si x no pertenece a la intersección de todos significa que hay alguno y que no está y si x no pertenece a la unión significa que que x no está en ninguno de estos así que las negaciones también tienen bastante sentido solamente hay que hacer la negación del enunciado cuantificado tal como aprendimos a hacer bien entonces las leyes de de morgan generalizadas primero tenemos que una unión que de nuevo aquí le voy a poner hasta n pero podría ser perfectamente hasta infinito y seguiría siendo válida el complemento de la unión generalizada es igual a la intersección generalizada de los complementos y la segunda ley de de morgan es que la el complemento de la intersección generalizada es igual a la unión de los complementos ok entonces vamos a comprobar la primera porque la otra es más o menos una una mímica realmente sería hacer básicamente lo mismo y esta demostración la hago solo para que veamos cómo poder hacer una demostración que involucre este tipo de conjuntos entonces vamos a demostrar uno es una igualdad de conjuntos entonces tenemos podemos proceder a hacerla mediante la comprobación de las dos inclusiones o podríamos hacer un análisis directamente de los de los conjuntos entonces vamos a ver este conjunto de aquí antes que ser una unión generalizada esto es un complemento así que esto es el conjunto de los x tales que x no pertenece a este conjunto sea el que sea que sea o sea sea como se escriba esto es igual a los x tales que x no pertenece ahí y qué significa que no pertenezca ahí bueno por lo que dijimos arriba bueno podríamos describirlo así esto esto sería igual el conjunto de los x tales que tenemos la negación de que x pertenezca a la unión y eso significa la negación de que x pertenezca a a sub para algún igual uno dos y así hasta ahí si aplicamos la negación tendríamos que x no pertenece a a sub y la negación de para algún es para todo y aquí nosotros podemos establecer una igualdad porque el hecho de que x no pertenezca a a sub y por definición de complemento esto es igual a o esto es lo mismo que decir que x pertenece al complemento de a sub para todo y igual uno dos hasta n y si esto es el conjunto de los x que pertenecen a cierto conjunto y el conjunto está con un índice que va de uno hasta cierta o que tiene ciertos valores para el índice pero el x pertenece en todos significa que esto es una intersección generalizada para y que recorre estos valores de aquí y la intersección de estos conjuntos y ahí está ok entonces básicamente bueno eso ya concluye la demostración porque lo hicimos a través de igualdades porque utilizamos solamente equivalencias lógicas y definiciones primero definición de complemento luego definición de no pertenencia que es la negación de esto de aquí de ahí aplicamos ley de de morgan para enunciados cuantificados de ahí definición de complemento y definición de intersección generalizado y para que quede aún más claro y no se nos olvide este conjunto este conjunto es igual al conjunto de los x tales que x pertenece a subí para algún igual 1 2 así hasta n y la intersección es el conjunto de los x tales que x pertenece a subí para todo y recordatorios no necesariamente sea hasta n puede ser infinito se sigue cumpliendo de hecho ni siquiera tiene que ser así desde igual 1 hasta algo podría ser general así como dijimos al principio con esta expresión y se sigue cumpliendo la ley de de morgan generalizada entonces ya lo tenemos ok y entonces vamos a ver que nos hace falta bueno solamente decirles que si por ejemplo no tuviésemos aquí un a subí sino que tuviésemos algo como esto si tuviéramos algo como de igual 1 hasta infinito de b menos a subí esto es la unión de todo esto de aquí incluso ahí es recomendable colocar paréntesis para que no nos confundamos entonces esto de aquí que es es el conjunto de los x tales que x pertenece a b menos a subí para algún y que va desde 1 hasta infinito y si se les pide se demostra cualquier tipo de cosa con esto donde trabajan lo trabajan aquí porque ustedes ya manejan en este momento que es que x pertenezca a una diferencia eso es que x pertenece a b o sea esto sería igual al conjunto de los x tales que x pertenece a b y x no pertenece a subí para algún y que va desde 1 hasta infinito ahora la definición de este cuantificador de aquí de este para algún que es un cuantificador existencial ese cuantificador se está aplicando a todo esto entonces técnicamente se está aplicando a todo esto de aquí también sin embargo como este término de aquí no tiene dependencia en i básicamente puede salir de la cuantificación porque no depende de i entonces nosotros podríamos decir que este es el conjunto de los x que pertenecen a b y x que no pertenecen a subí para algún igual 1 2 y así hasta infinito y bueno siguiendo la línea si x pertenece a b y x pertenece al complemento de a subí para algún i igual 1 hasta hasta infinito entonces que podríamos decir podríamos decir que fíjese bien x pertenece a b y x pertenece a esto de aquí entonces aquí hay dos nociones que interpretar primero x pertenece a una intersección de dos cosas porque hay una i aquí el primer conjunto debe de ser b y el segundo debe ser el conjunto que cumpla esto y que conjunto cumple eso la unión verdad entonces ve intersección con la unión de igual uno hasta infinito de a sub complemento ok entonces aquí podemos ver cómo podemos empezar a mezclar estas uniones generalizadas con operaciones que ya manejábamos ok entonces repito esta parte porque es crucial en el desarrollo de esta comprobación que hicimos aquí pude sacar esta este x que pertenece a b del cuantificador porque esto de aquí en ningún momento depende de la de la variable que está siendo cuantificada que es la i en ningún momento depende de el valor de i entonces por eso puede salir si fuese algo así un beso vía ahí ya no podemos sacar ahí ya no se podría pero como no depende entonces ahí está ahora fíjense el detalle que podríamos llegar a una podríamos haber sospechado que esta igualdad era real a partir de hacer lo siguiente si teníamos esto esto es la unión generalizada desde igual uno este infinito de b intersección a sub y complemento entonces podríamos perfectamente decir que como esta parte de aquí no depende de la i podríamos decir como que podría salir de esa operación de unión podríamos haber procedido de esa forma sin embargo esta parte de pasar de aquí no está 100% verificado es solamente como que copiamos una propiedad que se suele utilizar por ejemplo con sumatorias que si no depende de la de la variable que está siendo iterada pues sale como una constante eso es más o menos así pero no estaba verificado hasta ahora entonces pudimos haber utilizado esto como una noción intuitiva para saber de que a lo mejor esto era igual a esto pero aquí está la comprobación ahora lo interesante podría ser y esto ya va quedando como tipo ejercicio de repente para que ustedes lo vean a ver si cumple o no es que pasaría si fuese al revés a sub y menos b será que esto es igual y le voy a poner un signo de interrogación aquí porque no es una igualdad hasta que lo comprobemos será que esta igualdad de aquí es igual a la unión de los a sub y todo esto intersección b complemento o menos o simplemente así menos b son son lo mismo las dos cosas que escribí de c intersección b complemento o como se llama o menos b es lo mismo entonces será igual eso ya pueden podemos verlo como ejercicio como podríamos intentar comprobar de que si es igual de forma parecida a la de aquí arriba recordando que solamente podemos sacar de la cuantificación si el término no depende de ahí entonces eso ya va quedando como pequeño ejercicio y básicamente eso era todo lo que nos interesaba saber de uniones generalizadas saber cómo más o menos trabajarlas para valores específicos cómo hacer un estilo de demostración que involucre uniones e intersecciones generalizadas y básicamente eso fue lo único de la sección 2.3 perdón 2.2 del libro que no revisamos y no lo revisamos para la unidad anterior porque básicamente ahí lo abordan de una manera bien sencilla no tocan mucho la parte de demostraciones pero si son necesarias entonces aquí lo combiné un poquito con otras fuentes creo que con la de Grimaldi podría haber sido que la combiné es que en sí esto es más o menos de lo que recuerdo en sí pero inicialmente estudié con Grimaldi luego este libro y varios más entonces y tenemos es prácticamente la clase es como de elaboración propia no la guía de un libro solo la parte de la primerita así donde sacé estos ejemplos esta parte si está en el libro pero la parte de demostraciones es más que todo en lo que yo he tenido la experiencia de trabajar pero vamos a dejarlo ahí lo siguiente que vamos a revisar la clase de mañana es lo de funciones que es la sección 2.3 y creo que eso lo desarrollamos entre mañana y pasado y dependiendo cómo avancemos podría ser que el jueves ok de ahí luego de eso vamos a revisar el último el último tipo de demostración que no revisamos porque necesitamos de unas cuantas cositas más que es la demostración por inducción eso lo vamos a ver la próxima semana y vamos a ver unas poquitas cosas de teoría de números porque no nos dan para más tiempo perdón no nos da tiempo para ver más allá pero unas pequeñas cositas de teoría de números para que tengamos una primera base y pues ya con eso culminamos el curso en esencia nos quedan 12 más esta que vamos a seguir trabajando a partir de mañana con funciones y la otra con demostración por inducción junto con teoría de números ok entonces ese es el panorama de esta cuarta unidad ok entonces por lo demás vamos a quedarnos hasta aquí y continuamos mañana tengan feliz tarde gracias Link gracias Gracias.